Chicos, pues el día de hoy les tengo preparado este video basándome en la encuesta que realicé hace algunos días. Por ahí ustedes me hicieron el favor de votar y es por eso que durante el acto de toda esta semana vamos a tener mucho contenido dedicado especialmente a Sailor Moon. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video. De una vez dale like y suscríbete por si aún no lo has hecho porque en esta semana vas a ver mucho contenido de Sailor Moon. Yo soy Adrián y esto es Amazing Tons. Y bueno chicos pues vamos a iniciar. Dándole una revisada a la caja de este juego de Monopoly dedicado a Sailor Moon. Que como ya saben en estos juegos temáticos que maneja Monopoly dan mucho protagonismo a los personajes en cuestión. A los personajes de la temática que está tratando el juego. Y pues bueno en esta ocasión Sailor Moon es la protagonista de esta edición. Y arrancamos dándole una revisada rápida a esta edición del Monopoly de Sailor Moon chicos. Quiero mostrarles que en la parte superior aparece el logotipo oficial del juego Monopoly. En la parte baja el logotipo oficial de Sailor Moon. Por ahí vamos a encontrar también al centro la imagen de las protagonistas de las Sailor Scouts. Que están por ahí acompañadas de este diseño en la parte trasera donde vemos la luna. Destellando por ahí unos rayos de luz. Y bueno pasando a la parte superior vamos a encontrar el logotipo oficial de Sailor Moon. Y el logotipo oficial de Monopoly. Que se repite por cada uno de los laterales. Ahí lo tenemos chicos. Solamente cambia un poco lo que es el color de fondo. Pero en general es exactamente lo mismo. Pasando a la parte trasera. Vamos a encontrar estas ilustraciones de lo que es el contenido de este Monopoly. Por ahí las fichas, las cartas, el tablero. Y todo esto está totalmente avalado con la licencia de Taui Animation. Que podemos ver por ahí el logotipo en la parte baja. Y pues bueno chicos la verdad está bastante padre. Ahora vamos a abrirlo. Quiero mostrarles todo el contenido de este Monopoly. Para que ustedes también lo conozcan. Está bastante completo. Digo no trae nada de diferente a lo que traen los Monopoly cotidianos. Cualquier Monopoly. Pero pues bueno. Con el simple hecho de que tenga esta temática de Sailor Moon. Todo está inspirado en el diseño de este anime. Y bueno lo primero que les quiero mostrar chicos. Es el tablero. Este tablero la verdad está bastante bonito. Tiene muy buenas ilustraciones. Por ahí pueden apreciarlo. Vienen muchos de los personajes que aparecen en esta temporada de Sailor Moon. En la que podemos ver. Que por ahí aparecen muchos muchos de los villanos. Y son parte de este juego. Que te la pasas bastante bien. Bastante divertido cuando lo empiezas a jugar. Creo que el Monopoly se está convirtiendo en uno de los centros foco de atención. En las reuniones familiares y de amigos. Y pues bueno los amigos que han estado por aquí. Ya se aventaron unas partidas con nosotros. En esta edición de Sailor Moon. Y han quedado muy muy contentos. Les quiero mostrar todo lo que incluye este box. Este Monopoly trae estas casitas verdes. Que son las que podemos colocar alrededor del trayecto del juego. Conforme vamos avanzando. Y podemos ir comprando estas casitas. Para cobrar por pasar por nuestras casillas. Y bueno estos son los hoteles. Estos podemos colocar también en nuestras propiedades. Tienen en color rojo. Y pues con estos podemos cobrar un poco más. A los otros participantes. Cuando caen en nuestra propiedad. Quiero mostrarles también los dados. Trae dos dados chicos. Y pues bueno en los billetes aparecen. Imágenes de los personajes. Ahí tenemos a Luna y Artemis. También vamos a encontrar en este color rosa. El de 5 pesos a Chibi Moon. Sailor Mercury en este de 10. Ahí aparece su ilustración chicos. Tenemos también a Sailor Mars. En este billete de 20. Por acá también tenemos en el billete color lila. Alita. Ahí está chicos. Una de mis favoritas. Ahora tenemos a Venus. Que aparece en el billete de 100. Y finalmente tenemos a Sailor Moon. En el de la más alta denominación. Que es el de 500. Ahora les muestro las fichas chicos. Con las que vamos a participar durante el juego. Y tenemos por ahí la copa lunar. Que está bastante padre chicos. Está bastante detallada. Estas fichas están hechas totalmente de metal. En color oro rosa. Y creo que son como iconos. De lo que son algunos de los personajes. Ahí tenemos el espejo de Michiru. Este es uno de los talismanes que vimos también por ahí en el anime. Por acá tenemos otro de los talismanes. Y es esta espada que portaba Haruka. Ahí tenemos este que es el espiral del corazón. Espiral lunar del corazón. Que también es parte de estas insignias. También tenemos por ahí el corazón cósmico lunar. Que es con el que se transformaban las chicas. Y pues bueno todos estos elementos. La copa lunar también está por ahí. Son elementos que son bastante representativos de lo que es el anime en general. Y pues bueno aquí puedes elegir a tu personaje favorito a través de estas fichas. Ahora les muestro las cartas que incluye este Monopoly chicos. Ya saben que este juego de Monopoly se juega a través de cartas. Que representan pues cada una de las propiedades que tú puedes ir adquiriendo. Tienen ilustraciones muy buenas. Ilustraciones de los personajes que aparecen en el anime. Algo que a mí me gusta mucho es que tienen este diseño bastante fantasioso. Con esos colores muy bonitos. Que van muy acorde a lo que son los colores del Monopoly. Siguiendo el diseño y el patrón. Y se ve bastante bien. Por ahí están todos los personajes. Quiero darles una referencia de algunas cartas. Para que puedan ver las ilustraciones. Que a mí en lo personal me gustan mucho. Ahí está Michiru. Cada una de las cartas trae el nombre del personaje. Y del costo de su casilla. Por si la quieres comprar. Pues aquí te dicen cuánto te la venden. Y cuánto vas a cobrar cuando otro de los usuarios cae en tu casilla. Aquí vienen todos los costos. Las indicaciones. Los valores. Ahí está. Esto es lo que trae por la parte trasera. Vienen con una franja de un color distinto. Que corresponde a las franjas que hay en el tablero. Como ven chicos. Está bastante padre. Son muchas cartas. Ya no se las muestro. Porque la verdad si son bastantes. Pero pues bueno. En general. Son muchas ilustraciones de Sailor Moon. Y las Sailor Scouts. Por ahí también hay varios villanos. Y pues bueno. Está bastante entretenido. Ah chicos. Aquí les voy a mostrar. En esta parte del tablero. Vienen unas cartas que se tienen que colocar. En sus espacios. Que aquí vienen marcados como Love. Y Friendship. Las vamos a identificar por esta parte de atrás. Que estas traen el corazón. Son las de Love. Y también lo dice en la parte donde viene la indicación. Aquí tenemos la de Friendship. Y bueno. Traen una estrella en la parte trasera. Recuerden que estas cartas tienen que permanecer volteadas. Para que no veamos. Si es castigo. Si es recompensa. Y pues bueno. Estas cartitas son las que nos van a dar la pauta. Para el rumbo del juego. Pues bueno chicos. En general. Este es el Monopoly de Sailor Moon. Si eres fanático de este anime. Este si debe estar en tu colección.